Piensa en lo que quieras y es tuyo. ¡Por todos los cielos! ¡Esto es maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Siempre quise una de estas. Adelante, Jay. Pide un deseo. Lo que sea que quieras. ¿Lo que sea? ¿Qué? No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Bad! ¡Street! ¡Bad! ¡Arriba! ¡Bad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!